Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo ha estado su día? ¿Qué tal de lluvias por su zona? ¿Ya está lloviendo? ¿Ya pasó? ¿Ya terminó de llover? Ya terminó de llover. Bueno, qué bueno por ahí. Y por aquí comentarles que ya está comenzando a llover. Solo esperemos que terminemos la clase con éxito. Primero Dios, no voy a ver ninguna traje. Bueno, el día de ayer, ¿con qué función estábamos trabajando? Buscar. Buscar. Estábamos buscando, estábamos trabajando con la función buscar y buscábamos de la forma más sencilla, la función buscar simple. Ahora vamos a trabajar la función buscar v. Bien, voy a compartir pantalla. Me indican, por favor, si pueden visualizarlo. Sí, se ve la pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, este día ya le vamos a trabajar esta otra función. Vamos a ponerle un poquito más de intensidad, penitas un poquito. Y adelantarles, no sé si ya les comentaron, pero el día jueves no vamos a tener clases. Tenemos a sueto, entonces la clase la vamos a reponer lo que es el día viernes. Así es que para que nos vayamos preparando. Bien, el objetivo de esta sesión es lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar v cuando necesiten encontrar elementos dentro de una base de datos. Muy bien, las funciones que estamos trabajando a partir de ayer son funciones de búsqueda sencillas. Y ayer empezábamos con la básica y ahorita ya vamos con la buscar v y así vamos a irlo estudiando. Estamos con funciones de buscar. Ahora bien, ¿cuándo vamos a usar la función buscar v? La vamos a utilizar cuando necesitemos encontrar elementos en una tabla o en un rango por fila. Esta sería la característica de esta función. Por ejemplo, puede buscar el precio de una pieza de automóvil por el número de pieza o buscar el nombre de un empleado en función a su ID de empleado. Entonces, vamos a recordar algo que debimos haber mencionado el día de ayer, que las tablas deben de tener una columna donde refleje el código de ese producto, de ese artículo, de los empleados, de lo que sea que estamos trabajando. Debe de haber un código, algo que sea único y que no se esté repitiendo para que Excel nos dé valores confiables. Porque si no, Excel nos va a devolver el primer valor que encuentre en el rango de datos que le hemos indicado para buscar. Por ejemplo, si tal vez nosotros tenemos vendedores con el nombre de Jeremías, sabemos que los nombres, bueno, a veces nos juntamos y tenemos otra persona que se llama igual que nosotros. Entonces, ¿qué pasa si ahí tenemos cinco o diez Jeremías y queremos saber quién es el que está rindiendo más, a quién le vamos a dar un bono, quién es el que rinde menos y lo podemos despedir, verdad? Las empresas van tomando decisiones, lo premian o lo motivan y le dicen, ah, mire, necesitamos que haga esto y que mejore para que siga trabajando. Entonces, si tenemos bastantes nombres idénticos, podemos identificarlos, podemos sacarlos creando un código único. De esa forma, si yo estoy utilizando un código, por ejemplo, vendedor 015, por ejemplo, nada más, el vendedor 16, me va a devolver el nombre del Jeremías, pero del 15. Y en ese caso, el valor correcto que yo quiero, que yo quiero saber, porque qué tal si yo quiero despedir al que no está vendiendo, al que no está vendiendo nada. Y la función buscar empieza a hacer la búsqueda y encuentra el primer Jeremías. Así que pasa si el primer Jeremías que está encontrando es el mejor vendedor y automáticamente yo no me voy a verificar la columna de ventas, cuál es el máximo de ventas que él tiene. Y, ah, este es el valor, vaya, carta de despido. Entonces, no nos confiemos, siempre verifiquemos los datos y tener en cuenta esta parte. Despidieron a Jeremías. Muy bien. En su forma más simple, la función buscar indica lo siguiente. Vamos a ingresar siempre el signo igual. Luego, vamos a indicar el nombre de la función. En este caso, buscar v. Ahora, entre paréntesis, va lo que es el primer argumento. Aquí, como decimos en español, nuestro valor buscado significa lo que desea buscar. Luego, nos pide la matrix o la tabla. Entonces, en matrix o la tabla, ¿qué quiere decir eso? Ah, que tenemos que seleccionar dónde queremos buscarlo, dónde está la base que vamos a analizar, dónde vamos a realizar la búsqueda. Seguido de eso, me está pidiendo el número de columna, indicador de columna. Aquí vamos a contar las posiciones de las columnas en base al rango que nosotros hemos marcado. En este caso, mi rango, mi matriz de búsqueda, según esta imagen que tengo, va desde la celda A1 hasta la celda E7. Tenemos la columna A, B, C, D y E. Pero en este caso, aquí ya las letras no importan. Aquí lo que va a importar es la posición. Como el ID es la primer columna de mi rango, esta columna va a tener la posición 1. El apellido tendría posición número 2, columna de nombre, posición 3, el puesto 4 y la fecha de nacimiento 5. Muy bien, entonces, si nosotros queremos saber el nombre de nuestro empleado, pongamos aquí que esta es nuestra tablita de empleado. Si yo estoy buscando el nombre de este X producto, aquí mi valor buscado es tal vez el código 101, ¿Qué posición le voy a devolver en esta parte? Si estoy buscando el nombre. Según lo que acabamos de hablar, ¿qué posición sería el ID? 1. 1. ¿El apellido? 2. ¿Nombre? 3. Entonces, como nosotros queremos ver el nombre, vamos a indicarle el número 3 en esta parte. Aquí vamos a ingresar los números. 1, 2, 3, 10, dependiendo del número de columnas que tengamos y la posición de lo que queremos conocer del valor buscado. Luego, sigue lo que es un tipo de coincidencia. En este caso, nos va a devolver una coincidencia exacta o una aproximada. En estas búsquedas, nosotros vamos a necesitar siempre, les digo casi siempre, la exacta. Yo quiero conocer el valor real de lo que estoy buscando. No quiero que me digan, como les digo anteriormente, mire, este es un color azul, un azul celeste, ¿le parece bien? Yo quiero el tono de azul que yo estoy buscando. Yo quiero al Jeremías correcto, a Carlos que yo quiero ver la información de él. Bien, entonces, generalmente va a ser coincidencia exacta, no quiero aproximado. Entonces, ahí vamos a tener el valor verdadero o falso. Aquí tenemos una imagen como referencia, donde tenemos la tabla, nuestra matriz, la fórmula, cómo se emplea y cuál va a ser el resultado. Vamos a pasar al video, lo reproducimos y luego nos quedamos con la práctica. Hola, bienvenido a tu... ...clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función Buscar V. Esta función pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia de Excel. Esta función la podemos utilizar cuando necesitamos encontrar, por medio de una tabla o de un rango, una fila en específica. ¿Qué es lo que nos muestra esta función? Lo que deseamos buscar, dónde quiere buscarlo, el número de columna, el rango que contiene ese valor a devolver y nos devuelve una coincidencia que puede ser exacta o aproximada. Vamos a ver cómo funciona. A través de esta base de datos vamos a ejecutar la función Buscar V. En esta plantilla de ejercicio tengo dos hojas. La primera se llama Base de Datos y aquí podemos ver que tenemos varios encabezados. Es una base de datos un poco grande. Llega hasta la fila número 92. En la siguiente hoja llamada Informe, vamos a aplicar la función Buscar V. Muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar estos ejercicios con esta función es que debemos de tener algo que hace referencia a lo que necesitamos buscar. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar lo que es el ID de cada uno de estos contactos en los cuales encontramos la dirección, la ciudad, el teléfono, etc. Por ejemplo, en este caso quiero elaborar un informe elaborado en base a esta base de datos y utilizando la función Buscar V voy a buscar ya sea el nombre de la compañía, el nombre del contacto, el cargo, la dirección. Vamos a hacer el primer ejercicio en el cual vamos a buscar el nombre del contacto de acuerdo a este código que se encuentra en esta hoja con el nombre Informe. Comenzamos con el signo igual. A continuación comenzamos a escribir la función. Aquí se encuentra la función Buscar V. ¿Y qué es lo que dice que hace esta función? Dice que busca un valor en la primera columna. Por eso les digo que es importante que tengamos algo que hace referencia en la primera columna de este informe. De la izquierda, dice, de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada de forma predeterminada. Hacemos doble clic para que se agregue a la función y posteriormente agregamos la celda donde va a hacer la referencia a la búsqueda. En este caso es la celda de la columna B en la fila 9. Punto y coma. Vamos a agregar la matriz a donde va a realizar la búsqueda y en este caso se encuentra en la hoja base de datos. Selecciono todos los datos. En este caso se encuentran de la columna A a la columna I, de la fila 2 a la fila 92. Una vez agregados, pongo el punto y coma y luego me pide el indicador de columnas. Esto es bien importante en esta función Buscar V ya que necesito saber en qué número de columna va a realizar la búsqueda y esto hace referencia a esto. El ID está en la columna 1. El nombre de la compañía en la columna 2. El nombre del contacto en la columna 3. Por lo tanto, yo estoy buscando el nombre del contacto que se encuentra en la columna 3. Ahora vamos a escribir la coincidencia. La queremos exacta y para este caso me dice que tengo que agregar la palabra falso. Terminamos la función y la ejecutamos. En este caso dice que, con este código, la persona o el nombre del contacto es de María Anders. ¿Queremos saber de qué país o región es? Muy bien, lo vamos a hacer entonces. igual, buscar V, agregamos la función. Siempre tenemos que marcar la celda con la referencia a la hoja donde la va a buscar. En este caso, B9, la columna B9 es la que identifica todos los datos de esta persona que yo estoy buscando. Nos vamos de nuevo a la matriz. la seleccionamos. Ahora, ¿a dónde se encuentra el número de columna donde encuentro este dato que estoy buscando que es el país? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agrego el número 8 a la función y antes de terminar pongo la coincidencia que en este caso es falso. Cerramos paréntesis y la ejecutamos. Dice que la persona con este código de cliente es Doña María y el país de donde ella es es de Alemania. Así es como funciona la función buscar V. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Permítanme un segundito, voy a ubicar el archivo que vamos a trabajar. Gracias. 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 Bueno, en la base que nos han compartido tenemos dos hojas, una que se llama base de datos, algo medianita, en la cual se encuentran los datos, por ejemplo, el ID, lo que les mencionaba que este es un código único, el nombre de la compañía, nombre contacto, cargo del contacto, dirección, ciudad, región, país y teléfono. En el informe, aquí tenemos esta otra tablita, en el cual nosotros vamos a estar realizando las búsquedas. Vamos a seleccionar un rango de código, por ejemplo, del 14 al 19. Los voy a copiar para no estar viendo por ellos a cada momento para verificar el código, para agregar un código que tengamos en la base de datos. Bueno, ya tengo estos códigos, tenemos seis, a los cuales nosotros queremos conocer a qué compañía pertenecen, quién es el nombre de contacto, el cargo, dirección, ciudad, región, país, etc. Bueno, aquí he ingresado lo que es la sintaxis de la función buscar v. Igual, valor buscado, tenemos que, debemos de tener una matriz o tabla donde buscar los datos, un indicador de columna, el cual vamos a contar las posiciones del valor que queremos encontrar y el tipo de coincidencia que queremos exacta o un valor aproximado. En este caso, vamos a hacerlo para el primer cliente, por ejemplo. Aquí tenemos código cliente y tenemos el nombre de la compañía. Queremos que nos arroje el nombre que corresponde a ese cliente. ¿Qué vamos a iniciar haciendo? ¿Qué podemos colocar primero? Podemos ingresar lo que es el signo igual y seguido vamos a ingresar lo que es la función que vamos a utilizar. en este caso es buscar v. Aquí la tenemos. Buscar v dice que busca un valor en la primera columna izquierda de la tabla y nosotros ya tenemos una tabla que cumple esos requisitos y devuelve un valor en la misma fila de la columna especificada. entonces doble clic a buscar v ahora ¿quién es mi valor buscado? El código del cliente. El código del cliente. Muy bien. ¿Qué celda sería? uno B1 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 le puso le puso ay 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 muchas gracias es B1 no 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 es B10 ah sí B10 perdón B10 B10 me quedé ay qué número puse ahora como a veces uno piensa un número y termina escribiendo otro no sé si les pasa pero a mí sí bueno continuamos ya tenemos identificado nuestro valor buscado ahora vamos con lo que es mi matriz de búsqueda donde se encuentran donde se encuentra la base de datos donde voy a ir a buscar ese código en qué hoja en la hoja donde está toda la información ajá que se llama base de datos base de datos hago clic en la pestañita ahora ya puedo visualizar toda la base entonces vamos a seleccionar desde el primer registro de nuestra base en este caso mi primer registro es la que está en la celda A4 que es este ALFK y ese es un código único para los demás criterios que tenemos en esa misma fila esta función buscar V viene siendo como lo que es un plano cartesiano porque si yo quiero buscar este código el ALFKI es la fila 4 entonces es como que yo estuviese sombreando permítame voy a hacer esto en este caso hipotéticamente fuera el primer código que estoy buscando lo que haría es marcarlo toda esa fila porque ya identifique que mi valor buscado pertenece a este código ahora lo que vamos a hacer es que gracias a la función le vamos a indicar qué columna quiero que me devuelva la posición de la fila en la que estoy como estoy en la fila 4 ahora yo quiero conocer el nombre se encuentra en la posición número 2 de mi tabla entonces a la intersección que hay entre esta fila y esa columna ese es el valor que me va a estar devolviendo como qué celda sería esta donde está donde se intersecta la columna B y la fila 4 B 4 B 4 entonces el valor que está en esta celda B 4 es lo que la función me va a devolver él ya identificó aquí el código que está buscando es este entonces este código se encuentra en esta fila la marca y ahora gracias a la posición él va contando si nosotros queremos la dirección qué posición le voy a dar 4 4 5 sería 5 sería muy bien la dirección está aquí entonces el ID es el 1 el nombre el 2 el nombre de contacto 3 el cargo sería el 4 y por último tenemos la dirección que cae en la posición 5 entonces el valor que me va a dar él es este el valor que tenemos en la celda E4 esta intersección estos valores son los que él nos va a estar devolviendo ahora sí iniciamos con la función nuevamente porque la borré igual buscar V y mi valor buscado es este código el B10 punto y coma ya estábamos aquí marcando lo que es la matriz y mi matriz va a abarcar desde el primer registro de mi tabla presiono la tecla control shift una vez ya seleccioné el primer registro control shift hacia la derecha para que se vaya la selección hasta la última columna de datos que tenemos en nuestra tabla ahora quiero ir al último registro control shift y la flechita hacia abajo de esta forma ya tengo marcada toda mi base de datos vemos que los puntitos están aquí bordeando todo vamos a bajar y vemos que aquí ya no hay más registros y aquí está todo bien marcadito entonces punto y coma se recuerdan qué es lo que estamos buscando de ese código qué queríamos conocer de ese código en el informe nombre el nombre el nombre de la compañía o del contacto vamos a verificarlo ah pues sí es el nombre de la compañía entonces qué posición sería dos sería la posición número dos vemos aquí la función nos está dando que estamos justo en el indicador de columna columna posición número dos punto coma ahora queremos que sea idéntico o un valor aproximado queremos que sea idéntico exacto entonces en este caso no va a ser falso mire aquí a falso le corresponde coincidencia exacta aquí este valor es al revés para esta función entonces vamos a darle doble clic en falso para que nos agregue falso la palabrita falso a la función ahí ahí está falso y cerramos lo que es el paréntesis presionamos la tecla enter este es el nombre que corresponde a este código vamos a verificarlo en la base de datos bsbv marcamos de la 14 hasta el c o m ch aquí creo que marcó lo voy a marcar ya el rango para no matarnos buscando este fue el rango que copié que seleccioné y lo copié aquí entonces este ds de veras es el nombre de la compañía vemos que aquí está este nombre corresponde al valor que nos está devolviendo entonces estamos bien ahora vamos a hacer que nos devuelva el nombre del contacto como podemos hacer brenda igual de buscar 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 v muy bien quién es mi valor buscado el de el número b10 b10 mi valor buscado siempre es b10 muy bien punto y coma quién es mi matriz o dónde está mi tabla para buscar esos datos en la base de datos muy bien en la base de datos ahora de dónde hasta dónde vamos a marcar a 4 de a 4 no hay 94 y 94 y 94 y 94 muy bien punto y coma ¿Qué valor era el que estábamos buscando? El nombre de la persona. El nombre del contacto. Ajá, el nombre de la persona. ¿En qué posición quedaría? Tres. En la posición número tres. Tres. Y ahora, ¿qué nos hace falta? Falso. Falso. Muy bien, porque nosotros necesitamos lo que es una coincidencia exacta. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y ahora verifiquemos. Dice Victoria. Veamos nuestra base de datos. Aquí está. Vamos bien, porque sí es Victoria Azul. Algo así. Bien. Ahora necesitamos conocer lo que es el teléfono de esa persona o de esa empresa. ¿Cómo haríamos? ¿Me puede ayudar? ¿Ariel? 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 Hola, hola. ¿Me logran escuchar? Sí. Sí. Gracias. Ángel, ¿nos quisiera ayudar? Sería igual buscarme. Ok, bien. A ver, permítame. Me decía igual buscarme. B, muy bien. B10. E10. Lo podemos marcar. B10. 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 Muy bien. Ya lo marqué. Ahora, ¿quién sería mi matriz? Vamos donde dice base de datos. Excelente. Ahora, ¿de dónde a dónde voy a marcar mi rango de datos? Quería de A4. De A4. Muy bien. Hasta 94. Y 94. Muy bien. Aquí ya lo tenemos. Y 94. Punto y coma. ¿Cuál es el indicador de columna del valor que estamos buscando? ¿Qué queremos que nos devuelva? Número 9. Perdón, ¿no lo escuché? Sería la número 9. La número 9. La posición número 9. Vamos a contar. El ID es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Entonces, ingresamos el número 9. Punto y coma. Ahora, ¿qué nos hace falta? Que sea parecido, idéntico. Falso. Que sea falso. Es un bien coincidencia exacta. Punto y coma. Perdón, cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Ahora sí, presiono la tecla ENTER. Vamos a verificar. Y aquí tenemos el teléfono. Veamos. Sí, aquí está. 555. 12. 12. Aquí lo tenemos. Bien, vamos con lo que es la ciudad. Vamos a ver. Juan Romero. ¿Nos podría ayudar a encontrar la ciudad de ese código? Por favor. Sería igual buscar B. Igual buscar B. Mi valor buscado. Sería B10. B10. Muy bien. En el. La matita. A. En buscar. Buscar datos. Ok. ¿De dónde a dónde? Vamos a marcar esos datos. La segunda. Sería. En la número. 6. ¿En qué fila se encuentra el primer registro de la base de datos? En la. 4. A4. Muy bien. De A4. A. 94. Punto y coma. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué posición sería? ¿Cuál es el indicador de columnas? 6. 6. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 6. Y luego. 7. 4. 6. 7. 8. Le doble clic en falso. 7. 8. 10. 10. 11. 10. 11. lav, 10. 11. 11. Aquí tenemos el código ya marcado. Vemos ahora lo que es la ciudad y, en efecto, lo hemos hecho bien. La intersección de esa fila y de esa columna me da como resultado Londres. ¿Qué les ha parecido la función? ¿Fácil? ¿Difícil? Fácil. Fácil. Muy bien. Es de practicar. Muy bien. Ya mañana vamos a estar viendo buscar H. Es parecida a esta. Entonces, bueno, terminemos de encontrar lo que es el cargo. Nada más y luego hacemos otro ejercicio. Vamos a ver por aquí quién nos puede ayudar. Nubia. Si bien, ¿me podría ayudar a encontrar el cargo de este código? Sí, sería igual. Igual. Buscar V. Sí, abro paréntesis. B10. Muy bien, B10. Luego nos vamos con lo que es la matriz, que es base de datos. Ahí sería lo de A4 y 94. Muy bien. A4 y 94. Punto y coma. Punto y coma. Sería el número 4. Número 4. Punto y coma. Punto y coma. Y ya luego sería lo de la... Falso. Falso. Y cierro paréntesis. Y cierro paréntesis. Muy bien. Vamos a verificarlo. Bueno, aquí me dice que Ricardo es representante de ventas. Verifiquiámoslo nada más. Y aquí está. Representante de ventas. Muy bien. Excelente. Muchas gracias por su apoyo. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar relleno. Vamos a verificar nada más el valor del código 6. El código 6 dice que es con cualidad. Vamos a verificarlo. Aquí está. Nos dio correcto. Vamos a aplicarle para el nombre de contacto. El cargo. Hacemos lo mismo. Sería el mismo procedimiento. La misma función. Vamos a verificar. Vamos a aplicarle para el nombre de contacto. Vamos a aplicarle para el nombre de contacto. Verifiquemos lo que es el teléfono de ese último código para verificarlo. 555-22-68. Y está correcto. Vamos a aplicarle para el nombre de contacto. Bueno, de esta forma ya resolvimos este ejercicio. Ahora vamos a pasar al siguiente. Que tenemos aquí en la otra hoja que se llama cuadro de nota. Este ejercicio lo hemos venido trabajando en diferentes actividades. Ahora vamos a buscar. En este caso, en el ejercicio anterior, la búsqueda de los resultados los hemos trasladado a otra página. Tenemos la base de datos en una hoja y el informe lo tenemos en otra. Ahora vamos a realizar búsqueda dentro de la misma hoja. Para ello, en estas celdas que tengo que alabar, bueno, a un lado de mi tablita. Voy a ubicar en la columna M4. Y ahí vamos a buscar. Y ahí vamos a marcar. Voy a indicarle aquí que vamos a buscar. Buscar. Buscar datos. Vamos a colocar eso nada más. Buscar datos. Ahora queremos buscar por número de listas. El número de listas sabemos que es un código que no se va a repetir. Entonces lo vamos a dejar así, respetando esta columna. Voy a asignar aquí una N para que ahí introduzcamos el número de lista que vamos a buscar. Luego, quiero conocer lo que es el nombre del alumno. Ahora, quiero lo que es la nota 1. Nota 2. La nota 3. Y por último, el promedio final. Promedio final. Voy a aplicar los bordes a esta tablita. Y voy a aplicar relleno a estos enunciados de uso. Bueno. En la función anterior, nosotros trabajamos este ejercicio seleccionando directamente toda la matriz, toda la base de datos. Ahora, vamos a tratar de hacerlo un poco diferente. En este caso, tenemos esta tabla, pero ella aún no tiene el formato de tabla. Está como texto normal en este momento. No tiene las propiedades de una tabla. Entonces, voy a marcar toda mi tabla, todos mis datos. Y le voy a aplicar el formato. Para ello, me voy a insertar y voy a marcar tabla. Seguido, voy a checar aquí lo que es la tabla tiene encabezado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos número de lista, nombre, la nota y los porcentajes. Entonces, hacemos clic en aceptar. Hago clic en cualquier celda y vemos que ya me aparecen estas pestañitas de diseño de tabla. Ahora, en diseño de tabla, lo que yo voy a hacer es irme a la parte donde dice el nombre de la tabla. Como es la primera tabla que hemos creado en este archivo, en este momento, estamos trabajando, él me asigna el nombre de tabla 1. Ahora, yo le voy a cambiar el nombre y podría ser control de notas. Recordemos que los nombres no pueden ir con espacio. Entonces, los vamos a poner unidos. Control, no. Lo vamos a hacer más cortito. Base de datos, notas. B de notas. B de notas. Así se va a llamar mi base de datos. Perdón, mi tabla. Base de datos, notas. Ahí abreviadito un poquito. Ahora, presionamos Enter. Me ubico en cualquier otra celda y vemos que toda esa tabla tiene este nombre. Entonces, vamos bien. Ahora, ¿Quién sería aquí mi valor buscado según esta tablita que tengo acá de búsqueda? ¿Qué criterio va a ser mi valor buscado? Juan Pérez. ¿Hola? ¿Tenemos una columna donde los valores sean únicos y no se repitan? Tenemos, ¿Mande? La columna A, ¿verdad? Ajá. Tenemos. Muy bien. Tenemos esa columna. Entonces, ahí vamos a digitar lo que son los códigos. En este caso, nuestros ID van a ser los números de lista. Y, por ejemplo, vamos a buscar los datos del alumno número 5. Ya lo tengo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para mostrar el nombre del alumno? ¿A quién pertenece el número 5? ¿Me ayudan, por favor? María Cruz. El número 5 es María Cruz. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar la función para que me devuelva ese resultado? ¿Igual buscar? Igual, buscar. Buscar v. Muy bien. ¿Quién es mi valor buscado en este momento? Luis. En este momento. En este momento. A 9. B9. 7. Mi valor buscado es N7. Porque en esta casilla estoy depositando el código de la persona que yo quiero encontrar. En las filas normales, este código pertenece a la celda A9. En este caso, mi celda de búsqueda es N7. Punto y coma. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me pide la matriz o tabla. ¿Quién es mi matriz de búsqueda? ¿De dónde a dónde vamos a colocar la matriz de búsqueda? Hola. A4 a J12. Muy bien. De A4 a J12. Punto y coma. ¿Qué pasó? ¿Se fijaron? Él está identificando que ese rango que yo ya marqué se llama B de notas. Entonces, no es necesario que yo haga esto, que yo marque todo mi rango, sino que simplemente yo le digite el nombre de esa tabla. ¿Cómo se llamaba la tabla? B de notas. B de notas. Muy bien. Miren, aquí me aparece. Le doy doble clic para que termine de completar y vean que ya está marcado todo el rango. De esta forma, si la tabla es muy grande y hay 2.000 registros, ya que imaginan ustedes estar yendo cada vez a seleccionar todo ese registro, entonces lo más partible es asignarle un nombre al rango o de esta forma, trabajarlo como tabla y asignarle un nombre a la tabla y así llamarlo. Muy bien. Ahora, ¿quién es mi indicador de columnas? ¿Qué quiero buscar en este momento? El nombre. El nombre del alumno. ¿En qué posición se encuentra el nombre en mi tabla? 2. Muy bien. En la posición número 2. Vamos con columnas. El número de listas es la posición 1 y el nombre sería la posición 2. Punto y coma. Ahora sí. ¿Qué me hace falta? Falto. Falso. Muy bien. Cerramos paréntesis y presiono Enter. ¿El 5 corresponde a María Cruz? Sí. Sí. Muy bien. Correcto. Ahora, quiero conocer la nota de María Cruz para la actividad 3. ¿Cómo puedo hacer? Igual. Buscar V. Buscar V. Muy bien. ¿Quién es mi valor buscado en este momento? ¿Quién es mi valor buscado? La nota 3. N7. N7. La nota 3. Y eso se encuentra aquí en base. Lo vamos a buscar en base al código que está en la celda N7. Punto y coma. ¿Quién es mi matriz o tabla de búsqueda? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a ingresar ahí? B de notas. B de notas. Mire qué facilito. Ya no es necesario ir a marcarlo todo como estábamos haciendo con la base anterior. Punto y coma. ¿En qué columna? ¿Cuál es la posición de la nota 3 en mi base de datos? Sí. Posición. Sí. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Está cerquita. Sí. La posición siete. Ingreso el número siete. Por último, la condición que sea falso. Cierro paréntesis y presiono entre. Ahora quiero conocer lo que es la nota uno. ¿Cómo hago? ¿Cuál? 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 Buscar v. ¿Quién es mi valor buscado en este momento? ¿Quién es mi valor buscado? N7. N7 siempre es el punto y coma. ¿Quién es mi matriz de músqueda? ¿B de datos? ¿B de datos? ¿B de datos? ¿Datos? ¿B de datos? ¿B de datos? ¿B de datos? B de datos le estaba poniendo algo así B de notas Punto y coma Ahora, ¿en qué posición se encuentra El valor que estoy buscando De este código? Tres Tres Posición tres Punto y coma y que sea falso Cerramos Paréntesis Y Solo me queda encontrar lo que es La nota dos Y el promedio espinal Signo igual Buscar B Buscar V Ahora, mi valor buscado es La celda N7 Porque ahí tengo el código ¿Qué posición tiene la nota número dos? Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Ay, ay, ay Me salté algo por ahí La La matriz Cinco Ajá Muy bien B de notas Muy bien Punto y coma Y ahora sí El indicador de columna Que me decían que es cinco ¿Verdad? Ok Punto y coma Y que sea falso Porque lo queremos Idéntico Por último tenemos ya Lo que es El promedio Buscar V Mi valor buscado Es el código cinco Mi matriz Se llama B de notas ¿Qué posición tiene el promedio final en mi tabla? ¿Qué posición? Nueve Nueve Excelente Y por último que sea falso Y cerramos lo que es el paréntesis Veamos ahora el código número ocho Cambio el código El número de lista Lo estoy cambiando Le pongo ocho Y veamos si cambia todo Ahora El número ocho Me dice que es José Castillo En la nota uno Tiene siete En la nota dos Tiene ocho En la nota tres Tiene nueve Y por último Siete noventa En el promedio final Bueno Nos quedamos hasta aquí Los espero El día de mañana Cualquier duda Que tengan De nuestra función La resolvemos El día de mañana Que tengan una Félix noche Gracias Félix noche Igual Gracias Feliz noche Gracias Buenas noches A todos Gracias a todos Gracias Feliz noche A todos Gracias